Tras meses de debate sobre la conveniencia de suprimir la administración paralela en el Ayuntamiento de Burgos, el supuesto desvío de fondos europeos de la Asociación Plan Estratégico podría suponer la puntilla definitiva para este organismo municipal. A expensas de conocer con más detalle todo lo ocurrido y también el alcance de ese supuesto desvío a la red Cibinet, lo que sí parece claro es que estamos ante un nuevo caso que pone de manifiesto que quizás no está siendo adecuado el control que tenemos en el Ayuntamiento sobre los fondos públicos. De ello hablamos hoy en el debate de la 8. Bienvenidos. Una semana más para hablar de este tema tenemos con nosotros a los cuatro portavoces de los grupos políticos municipales. Gemma Conde es la portavoz del Grupo Popular. Gemma, muy buenas noches. Buenas noches. Está con nosotros también Daniel de la Rosa, el portavoz socialista. Muy buenas noches, Daniel. Buenas noches. Raúl Salinero, portavoz de Imagina Burgos. ¿Qué tal estamos? Muy bien, buenas noches. Y Gloria Bañeres, ¿qué tal hemos pasado la semana? En este caso la portavoz de Ciudadanos. Buenas noches, Luis Ángel. Bien, hemos pasado la semana bien, sí. Bueno, pues si les parece lo que vamos a hacer es introducir un poco el tema con el siguiente reportaje en el que contamos los detalles, los pocos detalles que hasta el momento se conocen de este supuesto o este presunto desvío de fondos de la Asociación Plan Estratégico a la Asociación Red Cibinet de España y Portugal. Vamos a comentar esos detalles y también las primeras reacciones que hemos tenido al respecto. En junio de 2013 el Pleno del Ayuntamiento de Burgos acordó sumarse a la red Cibinet España y Portugal. El cometido de dicha entidad es promover buenas prácticas y compartir experiencias en materia de movilidad entre las ciudades asociadas. Como secretario de dicha asociación figura un trabajador de la Asociación Plan Estratégico, el mismo que se encarga de gestionar los fondos europeos que llegan a Burgos para desarrollar programas de movilidad. Las sospechas de que se podrían haber desviado algunas subvenciones europeas a la Recibenet saltaron tras la dimisión voluntaria de dicho empleado. El alcalde ha ordenado una investigación interna. Un hecho grave. Lo que hace falta en estos momentos y es lo que hemos pedido cuando hemos tenido conocimiento de ello en las últimas horas es que se realice una investigación interna lo más rápido posible para tratar de esclarecer esas presuntas o posibles irregularidades cometidas por un técnico. A partir de ahí haremos una reunión la próxima semana de la Junta Directiva del Plan Estratégico. Lo primero que habrá que determinar es si realmente se produjo un desvío de fondos y en caso positivo de qué cantidad estaríamos hablando. En principio no hay constancia de que se hayan ingresado los 41.000 euros del programa Velocita correspondientes al presente ejercicio, pero también se está investigando donde fueron a parar varios cientos de miles de euros de otros programas europeos. Que se clarifiquen porque estas circunstancias pueden pasar. Lo que hace falta es que si suceden se clarifiquen y por supuesto que absolutamente todas las aportaciones de fondos europeos que tienen que venir a la ciudad, me da igual que sea el ayuntamiento, que sea el Plan Estratégico, pues evidentemente venga hasta el último euro, hasta el último euro. Desde la Asociación Plan Estratégico también han expresado su preocupación por esta situación y reclaman que se depuren responsabilidades si las hubiere. Yo creo que es un tema de extralimitación y de mala praxis de un trabajador que puede ocurrir en cualquier sitio. Lo que hay que hacer es comprobar todo lo que se ha hecho y pedir las responsabilidades a quien corresponda. Yo me parece que esto es una falta de lealtad en el trabajo que está realizando. El asunto ya está en los juzgados. La concejala, Carolina Blasco, ha presentado una denuncia contra el extrabajador al que acusa de haber falsificado su firma para conseguir derivar la subvención del programa Velocita a la red Cibenet. Este último le ha expresado su arrepentimiento y ha justificado su actuación. Está pues arrepentido de esta situación pero que lo único que ha tratado es de poner a salvo los fondos de este proyecto ante la amenaza de que el Plan Estratégico desapareciera porque se acababa de acordar en el Pleno del Ayuntamiento de la desaparición del Plan Estratégico. Y como este era un proyecto que su justificación duraba hasta el 2018, pues parecía más razonable que esos fondos pasaran a gestionarse por una entidad en la que también estaba el Ayuntamiento. El viernes se reunirá el Plan Estratégico para analizar la información de este asunto que tiene todos los ingredientes para convertirse en el culebrón del otoño. Pues a expensas de que comience, de que se desarrolle esa reunión, previsiblemente este próximo viernes, no sé si conocemos algún detalle más de esa investigación interna que ya está realizando el Ayuntamiento. Hombre, yo creo que en este apartado, tú lo has comentado también cuando estabas hablando de ello, ¿no? Siempre hablabas de presunto, de supuesto. Creo que hay dos cuestiones que son esenciales, ¿no? Por un lado, prudencia y por otro lado, transparencia. Prudencia porque, como bien dices, todavía no se conoce toda la información. Sé que se está trabajando para que a finales de esta semana, en esa reunión que ha convocado el alcalde para el viernes, se pueda conocer con todo detalle lo que ha sucedido con estos y con otros fondos que, bueno, pues de la misma manera fueron, en este caso solicitados por el plan estratégico o por el Ayuntamiento para realizar distintos proyectos, ¿no? Pero en particular estos que han desatado en estos últimos días la polémica. Y decía, por tanto, transparencia, transparencia para que en los próximos días se pueda conocer toda la verdad o la mayor parte de la verdad y, desde luego, por nuestra parte, pues estamos abriendo todas las vías para que todo el mundo y, en particular, pues todos los miembros de la Junta Directiva del Plan Estratégico y, desde luego, pues todos los grupos políticos que conforman el Ayuntamiento puedan tener conocimiento de lo que ha sucedido, ¿no? Pero también, como decía, prudencia porque, bueno, pues se ha escuchado hablar algunas personas, hay otras que todavía no han hablado. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con distintos miembros aludidos del Plan Estratégico en proyectos vinculados, lógicamente, también con fondos europeos. A mí, la verdad que me resulta difícil entender que alguien puede hacer algo así porque, insisto, yo he tenido la oportunidad de trabajar con ellos y me parecen dos personas serias las que puedan estar aludidas con respecto a estos fondos y, bueno, pues veremos en los próximos días hacia dónde se deriva cuando tengamos toda la información máxime cuando, además, como bien decíais en el documento que hemos escuchado antes del debate, pues incluso va a haber una parte judicializada, ¿no? Porque una de mis compañeras, pues ha decidido emprender acciones legales contra uno de los miembros, ya no, porque ha solicitado su renuncia del Plan Estratégico, uno de los técnicos del Plan Estratégico. Con lo cual, insisto de nuevo, prudencia y transparencia porque creo que las dos cuestiones son esenciales en este momento y sobre este tema en particular. ¿Cómo se ha visto el asunto desde los grupos de la oposición, Daniel? Bueno, no creo que a día de hoy a nadie que nos esté viendo, a ningún ciudadano de Burgos, le quepa ninguna duda de que ha llegado el momento de finiquitar la Asociación Plan Estratégico. Ya lo hemos iniciado, ese proceso de disolución, de liquidación con una fundación, la Fundación Proyecta, y ahora va a tener que ocurrir irremediablemente con esa Asociación Plan Estratégico que, desgraciadamente, desde que el equipo de gobierno del Partido Popular en estos últimos 12 años ha hecho y ha deshecho lo que ha querido con Proyecta y con el Plan Estratégico, pues desgraciadamente, como digo, estamos asistiendo al último capítulo a añadir un argumento más para justificar que este viernes, como bien ha señalado la portadora del equipo de gobierno, aprovechando esa junta directiva, hagamos un llamamiento al resto de socios de esta asociación para que reconsideren su posición de dar continuidad a la propia Asociación Plan Estratégico, porque el Ayuntamiento de Burgos es una de las entidades participadas en esta asociación, la principal, porque es la que aporta mayor financiación, y ya veníamos diciendo desde el Partido Socialista que ha llegado el momento de que el año que viene no se aporte un solo euro para que esta asociación se vea obligada a cerrar sus puertas. Lo digo porque estamos ante un nuevo episodio de lo que es la utilización partidista, provechosa, que ha hecho el Partido Popular desde el Gobierno Municipal de las entidades instrumentales del Ayuntamiento de Burgos. Y aquí estamos ante cuatro programas, cuatro programas de movilidad financiados por la Comisión Europea, uno de ellos vinculado con la Asociación Plan Estratégico, uno denominado Velochita, y otros tres que están vinculados directamente con el propio Ayuntamiento. Tres programas de movilidad con el Ayuntamiento y uno con la Asociación Plan Estratégico, en la cual hemos podido comprobar a día de hoy que un trabajador de esta asociación, que también tiene vinculación con estos tres programas municipales, decide con más o menos complicidad con algunos concejales del equipo de gobierno el que el Ayuntamiento de Burgos y la Asociación Plan Estratégico van a dejar de ser los receptores de la subvención y lo va a empezar a ser una asociación que se crea conjuntamente con otras ciudades, que es la denominada Asociación Cibinet, para que sea esta la que gestione estos fondos, sin ningún tipo de formalidad en el procedimiento o autorización expresa que pasara por los controles de fiscalización ejecutivos de control necesarios para que esto sea así. Esto es lo que hemos podido comprobar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues es verdad, hay que convocar el Plan Estratégico para decidir, primero, que el Ayuntamiento de Burgos evidentemente va a dejar de aportar ahí un solo euro a partir de ahora. Dos, depurar responsabilidades en el propio Plan Estratégico como entidad colaboradora. Por supuesto, el trabajador en cuestión y aquellos otros que hayan podido hacer dejación de funciones para la supervisión de estos programas. Pero nos falta, Gemma, la segunda pata. Y es que está muy bien que el alcalde diga que hay que hacer una investigación. Pero hacer una investigación interna se llama Comisión de Investigación. Se llama Comisión de Investigación. Y por eso el Grupo Socialista ha pedido una reunión urgente de la Junta de Portavoces, que aún estamos esperando, para determinar los términos exactos de cómo proceder a la constitución de dicha comisión. Que debe depurar las mismas responsabilidades que tenemos que depurar en el Plan, pero en el Ayuntamiento. Porque aquí también hay tres programas, como he dicho, en los que no sabemos dónde están alrededor de 300.000 euros. No sabemos dónde están los pagos, los segundos pagos de tres programas en concreto de movilidad. Y por eso, tenemos que saber hasta qué punto ha habido concejales que han acompañado a este señor en esta asociación Cibinet desde su constitución, en las distintas reuniones que ha sostenido. Y quién ha tomado la decisión, si es que ha habido alguna decisión formal, para que sea Cibinet la receptora y no el Ayuntamiento. Y en eso estamos esperando. Raúl. Sí, yo intentaría no mezclar. El futuro inmediato, a medio plazo del plan, es una cuestión que ya está decidida, pero esto estamos hablando de otra cuestión. Han pasado prácticamente siete días desde que saltó el caso de los famosos fondos europeos. Y en estos siete días no hemos tenido ninguna respuesta, ninguna aportación, absolutamente nada por parte del alcalde. Más allá de que cuando saltó el caso, esa misma mañana, tenía una comparecencia y los periodistas le preguntaron por la cuestión. Que son esas imágenes que veíamos antes. Siete días después, ¿qué ha pasado? No ha pasado absolutamente nada. Hemos visto que la calle parece que quiere echar tierra sobre el asunto, quiere pasar de puntillas, permanece callado y mientras tanto todos le estamos demandando más información, le estamos demandando una serie de encuentros para ir esclareciendo al asunto y no hace absolutamente nada. Y estamos hablando de una cuestión muy grave. Estamos hablando que es cómo se ha gestionado un dinero público que viene de Europa, cuyo objetivo era mejorar la movilidad en nuestra ciudad. O sea, estamos hablando de un dinero público que iba a destinar a mejorar la vida de la gente. Y no sabemos exactamente lo que ha pasado. Antes, la portavoz del Partido Popular hablaba de prudencia y transparencia. En estos siete días no ha habido ni prudencia ni transparencia. En estos siete días hemos observado como, por ejemplo, cuando sale esta noticia en el diario de Burgo, justo el día anterior, Carolina Blasco pone una denuncia. ¿De acuerdo? Pero es que el día anterior, que a mí me parece raro, nos tenía que haber convocado todos los grupos y explicar qué narices estaba pasando. ¿Por qué llega a poner esa denuncia? No. Nos tenemos que plantar delante de un periódico a saber exactamente cuál era el jaleo. Por otra cuestión es que Carolina Blasco no solamente nos tiene que dar explicaciones a nosotros de por qué viene esa denuncia, sino que tiene que dar también a la opinión pública. Y no ha comparecido, no ha dicho absolutamente nada de por dónde viene esa denuncia y por qué se motiva. Más allá, ya digo, de leerlo en el periódico. Y sobre todo, tiene que explicar cuál ha sido su vinculación con esa herramienta que se inventó el señor Lacalle, que se llama Recibinet, su vinculación con esa red y también la vinculación que tenía Esteban Rebollo. Ellos formaban parte de la dirección de esa red. Otra cuestión. Ahora parece que el viernes se va a convocar una junta dentro del plan estratégico y van a dar unas explicaciones. No viene motivada desde mi punto de vista por el alcalde. Viene motivada porque los trabajadores quieren poner blanco sobre negro. Entonces ya obligan a que se convoque esa reunión. Una reunión que, por cierto, nosotros no estamos. Dudo que esté también Ciudadanos y me imagino vosotros sí. Porque somos entidad asociada. Pues ya nos encontramos con una cuestión de no están siendo transparentes. Ya hay dos grupos, dos grupos que suman tres concejales y seis concejales que nos están quitando la posibilidad de acceder a esa información. Otra cuestión importante. Es necesario conocer qué narices era la red Cibinet. Nos la han vendido y vosotros lo explicabais muy bien en el vídeo como una red de transmisión de información entre ayuntamientos, organizaciones y tal para mejorar la movilidad. Pero estamos hablando ahora, resulta que al final estaban manejando dinero público. Tenían cuentas propias. Queremos, una pregunta que nos hacemos, ¿qué narices eran los apoderados de esas cuentas? Queremos saber también la responsabilidad de Carolina y Esteban. Esteban Rebollo y sobre todo la calle en todo esto, cuando nos vende ese proyecto de la red, ¿por qué lo muta a una herramienta que gestiona dinero público sin ser administración pública? O sea, queremos saber en qué narices han gastado ese dinero. Que es la pregunta un poco clave de todo esto. No están siendo transparentes ni cautos, y ya termino mi intervención, porque de los fondos que antes se decían, hay tres fondos que se supone que sí que están en el ayuntamiento. Y hay un fondo que no hay ni expediente, que no hay ni expediente, que hemos ido a las oficinas a decir, queremos saber de qué narices iba esto y en qué se ha gastado el dinero, y no hay absolutamente nada. Y por tanto, yo quería mandarle un mensaje a la calle, ¿no? Dentro de esa táctica de la avestruz, de intentar ocultarse, de evitar que se sepa qué se está haciendo, de ser transparente, como bien defendía la portadora del Partido Popular, le vamos a decir que nosotros vamos a ir hasta el final. Esto, lo que nos estamos jugando, es un dinero público. Y si hace falta ir a una comisión, le volveremos a sentar al señor Lacalle en una comisión de investigación, pero que no le quepa ninguna duda. Gloria, cuéntenos cuál es la visión, así a priori, de esta situación. Pues un poco al hilo de lo que decían mis compañeros, y de lo que iniciaba aludiendo la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, hablaba de transparencia. El problema de todo esto es que no ha habido transparencia. ¿Cómo no se conseguía la transparencia en el ayuntamiento con esta administración paralela? Hay un solapamiento de administraciones y identidades que lo que dan lugar es a un descontrol, que es en el que ahora estamos, que hemos descubierto, que no sabemos si será solo esto o serán más cosas, si habrá más subvenciones o más proyectos. Pero por de pronto, hasta ahora, donde nos hemos centrado. Es que en este caso se ha rizado el rizo. Ya no es que esté el ayuntamiento jugando con el plan estratégico, sino que interviene una tercera entidad, que por supuesto ya difumina toda la situación de gestión de estos fondos públicos. Hay dos tipos de fondos públicos, hablamos de fondos europeos y de fondos municipales. Los europeos que vienen vía de subvención, y los municipales como aportación que hacemos al plan estratégico. Es una situación muy grave. Pero yo me niego a centrar todo esto en un técnico que parece que, no sé si le ha dado a él, se le ha liado la manta a la cabeza, o por algún interés personal, profesional, no lo sé, yo lo desconozco, bueno, pues ha cometido una irregularidad. No, no creo que solo sea eso. Para mí hay otras personas por encima de él que son responsables en última instancia. Si han tenido conocimiento, porque lo han tenido, o le han dado a su connivencia. Y si no lo han tenido, por una falta de vigilancia de aquello que estaba haciendo este señor. Entonces, tenemos que distinguir, como ha dicho Daniel de la Rosa, una cosa es, cuando el beneficiario ha sido el plan estratégico, que en esa sede tendrán que reclamar al gerente del plan estratégico que tiene que hacer una vigilancia sobre su personal, y esta persona de la que estamos continuamente hablando estaba por debajo de él hasta fechas recientes, tendrá que recabar la información y dar cuentas a los asociados del plan estratégico. Que efectivamente, como ha dicho Daniel, el ayuntamiento es el mayor partícipe económico. Pero es que, además, tenemos al ayuntamiento beneficiario de otros, cuando menos, tres subvenciones de tres programas, que los fondos deberían de haber llegado al ayuntamiento, haber sido fiscalizados por intervención, y si han salido a través de algún tipo de convenio o contrato que yo, hasta donde he llegado, no he visto nada, no he conseguido dentro de lo que he visto, bueno, pues se desviaba esa gestión de esos fondos a una tercera entidad, que es esta red CIVINET, que casualmente estaba un poco dirigida o coordinada por este señor, que a su vez era miembro del plan estratégico personal. ¿Cómo es posible que una persona que se supone que tiene un contrato a tiempo completo y de exclusividad, a su vez gestionaba y tenía su propio business paralelo a través de esta entidad de la red CIVINET? ¿El gerente no lo sabía? ¿El gerente del plan estratégico no lo sabía? ¿Nadie eso? Yo no lo entiendo. Por otro lado, y también aquí hay que ser un poco escrupuloso, no es lo mismo desviar, desde un punto de vista económico, de una malversación, a desviar la gestión. Yo, hasta donde he llegado, he visto que hay fondos que no han llegado, y si han llegado no sé a dónde han ido, pero tampoco he visto que nadie lo haya autorizado. Entonces, por supuesto, nos tendrán que dar alguna explicación a todos los grupos municipales, a mí me encantaría, desde hace una semana o más, haber tenido noticia de todo esto oficial, me gustaría que hubieran comparecido la señora Gema Conde, porque aparece su firma en los proyectos, porque era la responsable de movilidad hasta fechas recientes, el señor Rebollo, obviamente, ya no es concejal, la señora Carolina Blasco, que le doy la razón al compañero de Imagina, que ha presentado una denuncia, y me parece que está en su derecho, entiendo que ella se ha considerado víctima de un delito, porque, además, si no, asume la responsabilidad de estar haciendo una denuncia en falso. Entonces, entiendo que ella contará con que, efectivamente, ha sido manipulada su firma, o, cuando menos, le ha sido presentada de forma engañosa. No lo sé exactamente. Pero, en todo caso, yo creo que, si es una concejal del ayuntamiento, no es que le hayan falsificado a ella, que sí, es que han falsificado lo que ella representa, que es al propio ayuntamiento. Entonces, además, en su momento, creo que actuaba, cuando se falsifica o se le presenta la firma, que todavía tampoco me ha quedado muy claro, estaba representando el propio plan estratégico, porque estaba derivando los fondos del plan estratégico, en el programa Velocita, a la red Cibinet. En todo caso, se le había otorgado la representación del ayuntamiento en esa entidad, en Cibinet. Es decir, al final actúa en nombre de representación del ayuntamiento. Yo quiero que me aclare si a una concejal de nuestro ayuntamiento alguien le ha falsificado la firma o le ha engañado para que haga una firma. También me gustaría que me diera esa explicación. Pero es que, además, en el servicio de movilidad deben de estar custodiados una serie de expedientes. Las personas responsables, yo entiendo que, a lo mejor, el concejal no llega a todo, porque es alguien que supervisa. Pero hay un gerente también en movilidad, como lo hay en servicios sociales, como lo hay en fomento. Entiendo que esa persona tiene una responsabilidad también y tendrá que tener un control sobre unos expedientes. ¿Sabrá por qué no está uno de los tres expedientes? Que yo no he podido acceder y veo que mis compañeros tampoco. O, por ejemplo, yo he visto en uno de los expedientes, creo que es en el Urbac 3, que está el proyecto firmado por el señor Rebollo, anterior concejal de movilidad, en fecha, mayo del 2015, diciendo que el plan estratégico ha ayudado a elaborar el proyecto, etcétera, y va a colaborar. Incluso con un medio humano que se cuantifica en horas, que es el señor del que estamos hablando continuamente, que es el director de proyectos. Pero sin solución de continuidad y sin ninguna, al menos no en el expediente, que tampoco está foliado, porque aquí no se folia nada, porque si habría administración electrónica, aprovecho para decir, esto no habría pasado, o por lo menos lo habríamos detectado antes. Bueno, pues sin solución de continuidad, vimos el mismo proyecto, con el mismo formato, el mismo encabezamiento, a la misma letra de ordenador, firmado por este técnico, en septiembre del mismo año, nada, cinco meses más tarde, diciendo que es CIVINER la que ha ayudado al proyecto, la que va a gestionarlo. ¿Quién ha autorizado a eso? ¿Cómo se puede hacer un trasvase de una gestión y de unos fondos? No sé si habrá habido una malversación, si alguien se lo habrá quedado o no, o estará justificado o no, no lo sé, alguien tendrá que determinarlo. Pero ya eso es una irregularidad en sí. Que no haya un expediente en movilidad es una irregularidad en sí. Que la señora gerente no sepa ni dónde está, es una irregularidad en sí. Porque no está en movilidad ni está en el plan. Es que, entonces, bueno, y claro, son fondos que tenían que haber llegado al ayuntamiento. El ayuntamiento, lo que hace con medios propios, puede diferirlo a un tercero, lo que hace a través de una entidad, no. O sea, hay una serie de cuestiones que nos escapan a todos. Y un descontrol que alguien tendrá que explicar, ¿no? Pero creo que son dos foros distintos. Uno es el plan estratégico, otro es el ayuntamiento. Uno será en la junta directiva y otro será en la junta de portavoces. Y a mí sí me gustaría que compareciera la gerente, la señora Blasco y la señora Conde. Bueno, pues son muchos los temas que hemos puesto sobre la mesa. Yo creo que vamos a reordenar un poco las ideas. Vamos a hacer una pequeña pausa para tomar aire. Gemma Conde tiene mucho interés porque son muchos los temas en los que ha sido aludido su grupo político y ella personalmente también. Enseguida volvemos. Julián, ¿fue muy difícil conquistar el mercado? La verdad, no. Porque 10 años de garantía o 200.000 kilómetros eran armas nunca vistas antes. ¿Creéis que habéis hecho historia? ¿Acaso lo dudas? ¿Te olvidas de pagar averías en la vida útil de tu coche? Eso nunca nadie lo había hecho. ¡Hemos hecho historia! ¡Aú! 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 Grupo Julián, concesionario Kia, Infiniti, Suzuki, Subaru, Sanyo, Mahindra, Fiat, Ava, Opel, Hyundai, Alfa Romeo, Jeep, Volvo, Maserati y Honda. Consúltalo en grupojulian.com o en el teléfono 947-2670-85. Nos gusta cuidarnos, viajar, sorprendernos, comentar, compartir. Pero cuando algo nos gusta de verdad, lo que queremos es protegerlo. Con tus seguros en CaixaBank y una alarma de Seguritas Direct, protegerás lo que más te importa y además podrás conseguir hasta tres meses gratis. CaixaBank. ¿Sabes lo que más me apetece en este momento? ¿Algo sabroso y suculento? ¡Sí! ¿De chuparse los dedos? ¡Sí, sí, por favor! ¿Algo calentito? ¡Que sea fresquito! ¡Pues no se hable más! ¡A la favorita! ¡A la favorita! En Tillar de Silos, sabemos que un buen vino necesita de la mejor atención. Por eso cuidamos con especial cariño. Hasta el último detalle para elaborar vinos únicos. Tillar de Silos y Torre Silo. Aroma, cuerpo y sabor. Tillar de Silos y Torre Silo. Descúbrelos. Habla con el mundo. Vuela hacia tu futuro. Corre. Tú, tú, tú si puedes. ¡Exprésate! Hazlo en colores. Hazlo en inglés. Kidsanás. Inglés para niños. Más de 300 centros en todo el mundo. Pinta tu mundo con Kidsanás. Acércate a las nuevas instalaciones de Burgocart. Encontrarás todo lo que necesitas. Taller de reparación, tienda de recambios y accesorios. Asesoramiento personal para la compra y prueba de tu nuevo vehículo. Además, las nuevas novedades de las marcas BMW, Mini y Motorrad. Te esperamos en Burgocart, carretera de Logroño, kilómetro 109, Burgos. El Pellet es ecológico, económico y un combustible de alto rendimiento. Y en Burpellet lo producimos de gran calidad. Siendo los primeros certificados en Castilla y León y avalados por la más alta certificación europea. Una nueva ampliación nos convierte en la planta con mayor capacidad de producción a nivel nacional. De José Tomás Martín nace Burpellet. Burpellet. Energía natural. Porque eres único. Y tu mundo también. Unovisión. Tu óptica medida para personas como tú. Únicas. Ahora en Unovisión. Tus gafas monofocales a un precio único. Llévatelas desde 59 euros. Como siempre, con nuestra garantía de calidad. Unovisión. Tu óptica en calle San Pablo número 5. Domo. Un espacio donde imaginar y crear tu cocina y baño. Para hacerlos prácticos y bellos. Y sobre todo, muy tuyos. Somos Domo. Diseño y calidad para todo el mundo. Domo. Cocinas y baños en calle Santa Clara 21. Ven a Muebles Rey y vive la garantía de tener el mejor precio. La libertad de financiar a tu medida. La tranquilidad de poder devolver los muebles. Y la comodidad del transporte y montaje gratis. Vive tu casa al 100%. Vive Muebles Rey. Telemarisco Piñairo, dígame. Quiero un arroz con bocabante para cuatro personas. Lo tienes en tu casa en 45 minutos. Telemarisco, servicio rápido y cómodo para comer en casa. Antonio de Cabezón 2, Burgos. Haz tu pedido. 947 27 14 26. Seguramente viendo esto no te imaginas lo que podemos hacer. Porque la cocina de tus sueños solo la conoces tú. Y el baño ideal está en tu cabeza. Nadie hace las reformas como tú quieres. Pero eso es porque aún no nos conoces. Para dejar huella hay que ser el mejor 4x4. Nuevo Toyota RAV4. Toyota siempre mejor. En la calle Los Herreros, cuchillo de palo. Cuchillo de palo es el nuevo local para que descubras. Tenemos una carta de mercado, tapas de autor y una bodega que se renueva mensualmente. Y de lunes a domingo, a mediodía, menú del día. Descubre su tienda Gume mientras degustas una tapa caliente recién hecha. Cuchillo de palo. Un lugar cuidado con esmero en frente del herrero. En calle San Lorenzo 35. En Clínica Dental por domingo, sabemos que la salud de tu boca es clave para que te sientas bien. Por eso contamos con un gran equipo para desarrollar todas las especialidades. Nuestro objetivo, ofrecerte el mejor servicio con la mayor calidad. Para que tú luzcas la mejor sonrisa. Pide cita y consultanos. Podemos ayudarte. Clínica Dental por domingo. Calle Vitoria 28. En la Correduría de Seguros de Asaja te ofrecemos todo tipo de seguros. Agricultor y ganadero. Infórmate sobre el seguro para los que realizáis trabajos a terceros. Cubrimos el daño al cultivo sobre el que se está trabajando. El seguro de explotación para salvaguardar la seguridad de tu medio de vida y el de los tuyos. Infórmate en las oficinas de Asaja. De nuevo volvemos con el debate de la 8. Estamos hablando de ese supuesto desvío de fondos europeos del plan estratégico a la Recibinet. Tenía la palabra Gemma Condela, portavoz del Grupo Popular. Sí. Vamos a ver. A mí sí me gustaría hacer una reflexión sobre el plan estratégico u otras entidades que se han venido a llamar administración paralela. Yo creo que el plan estratégico ha hecho una buena labor por la ciudad. No entiendo a veces los comentarios del Grupo Socialista, que es un poco como el cuadro de Goya, de Saturno devorando a sus hijos, porque fue el propio Grupo Socialista cuando gobernó esta ciudad quien creó el plan estratégico. Y lo que entonces funcionó y valió y fue, yo creo que positivo para la ciudad, ahora no lo es. Bueno, bien, pues es respetable, es una opinión. Y lo que tampoco entiendo, por ejemplo, en el caso de la nueva política, ¿no? La señora Bañeres, por ejemplo, cuando dice, no, claro, es que la administración paralela no vale, bueno, pues a mí que me expliquen qué es la nueva sociedad de promoción. Es decir, lo que antes hacía el plan estratégico Parmusa o la Fundación Proyecta, ahora se va a hacer todo en una misma entidad, que es la sociedad de promoción, que todavía no tiene un nombre o que yo sepa no tiene un nombre, ¿no? Es decir, lo que nosotros proponemos o lo que la nueva política o lo que algunos proponen resulta que está bien, pero lo que es exactamente lo mismo, pero viene de antes, está mal, ¿no? Independientemente de que se hayan podido cometer errores en un momento determinado, que yo sobre eso, evidentemente, insisto, voy a seguir siendo muy prudente y no voy a hacer ninguna aseveración como las que he escuchado en esta mesa y en particular, Gloria, y sobre todo porque me ha aludido a mí personalmente, que me gustaría que dijera, porque esto de lanzar así acusaciones, que mi firma está por ahí, que diga exactamente dónde está mi firma, porque que yo sepa todos estos proyectos europeos que están ahora mismo en vigor, algunos, otros no, provienen de la anterior legislatura y si en algún caso he hecho yo como responsable de movilidad, es dar un seguimiento a esos proyectos. Yo no formo parte como responsable política de la red Cibinet y, en fin, Gloria, cuando haces estas acusaciones yo entiendo que tú tienes ganas siempre de meterte conmigo, pero no hay ningún problema. Sí, 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 esto es verdad. Pero que hagas acusaciones, no, he dicho que eres responsable de movilidad durante la ejecución de un proyecto que tú has firmado. Ya, pero es que has dejado, has dejado, sí, 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 pero di dónde está mi firma, dónde está mi firma, está mi firma en alguna irregularidad. Si tú eres la concejal de movilidad y el proyecto está en marcha y tu firma está, bien, 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 pero está en alguna irregularidad, no te atribuyo la responsabilidad, más allá de la política que tú tendrás que dar una explicación. Bueno, no, es que a veces cuando uno hace declaraciones aquí, porque claro, yo creo que no figuro de apoderada en ninguna cuenta, ni soy la responsable de política de la red Cibinet, ni, de acuerdo, he hablado de movilidad, he hablado de concejal de movilidad. He hablado de ningún proyecto que viene de la anterior legislatura. No, no, de Lurbach 3 en concreto. Vale, ¿de dónde viene ese proyecto? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De qué fecha? ¿De la legislatura anterior? Señor Gloria, pero ha tenido dos fases y la segunda fase está en tu firma, porque la he visto yo en el expediente. Claro, claro, pero ¿cuándo se aprueba? ¿Y qué tiene que ver eso? A ver, que la segunda fase no es un proyecto nuevo, pero Gloria, que la segunda, siempre, mira, yo no sé si es por desconocimiento, por mala fe, quiero pensar que es por lo primero, Gloria, pero es que la segunda, claro, evidentemente, la segunda fase, la segunda fase, mira, pues es que, no hace falta que vaya, te lo estoy, no, te lo estoy, espera, te lo estoy intentando explicar, ¿vale? O sea, decir, la segunda fase no supone un nuevo proyecto, ¿de acuerdo? Sí. Vale, con lo cual, creo que eso sería conveniente. Pero hay unas convocatorias para el grupo local, hechas por ti. Bien, bien, claro. Ah, bien, luego estabas tú ya gestionando ese proyecto, o al menos... Pero no la solicitud de fondos, o sea, que por favor, Gloria, sé rigurosa en lo que dices, sé rigurosa, que yo entiendo, entiendo que hay como expediente que se puede... Ya, pero, por fin, se ha quedado clara la postura. De alguna manera, sí, le quería formular una pregunta... Oye, yo no, que continúe, Gemma, que termine su cosa. He escuchado, ya lo he escuchado a todos... Sí, pero bueno, aquí se había suscitado un debate y había que aclararlo entre ambas. Yo creo que ya se ha aclarado y vuelvo a lo mismo. Es que quiero volver a insistir en lo que he dicho en mi primera intervención. Me encantaría poder venir aquí y responder a todas las preguntas que han hecho mis compañeros, pero seguramente el próximo viernes, a los que estén en el plan estratégico, y estoy convencida también que el propio alcalde convocará a una junta de portavoces, porque así creo que lo han manifestado esta mañana públicamente, que no tenía inconveniente en hacerlo, pero probablemente cuando ya tenga recopilada toda la información para poderos dar respuesta a todos. Me imagino que vosotros queréis una respuesta inmediata, pero él... Es que el primer paso que tenía que haber dado es eso. Estamos hablando que ya ha pasado una semana. Sí, pero Raúl, entiende que hay que recopilar mucha información, que es un tema complejo y que queréis... Has puesto en valor el plan estratégico en tu intervención, perfecto. Ha hecho cosas muy importantes en la ciudad. Has chocado con Gloria porque ha dicho que habías firmado no sé qué documento, pero no estamos oyendo nada nuevo, ni ninguna defensa... Ni ninguna explicación de lo que ha hecho. Evidentemente, pero es que no puedo hacerlo porque no tengo toda la información... Me siento legitimado para darte... Un minuto, un minuto y ya termino y os dejo. Vale, de acuerdo. Creo que si el alcalde ha dicho que este asunto en cuestión está relacionado con el plan estratégico y hay una serie de miembros que forman parte del plan estratégico, ellos también tendrán derecho a conocer esa información, igual que vosotros, igual que vosotros. De acuerdo. Y me encantaría poderos dar esa información, pero es que creo que ahora mismo tampoco el alcalde tiene toda la información porque se está recopilando. Estamos hablando de tres cosas totalmente fidelizas. Hay un solo proyecto vinculado en entredicho, un solo proyecto en entredicho vinculado con el plan estratégico y hay otros tres vinculados con el área de movilidad del ayuntamiento. Por eso estamos exigiendo, por un lado, que se convoque a la Junta Directiva en la asamblea del plan y por otro, que se convoque a la Junta de Portavoces para proceder a la constitución de una comisión de investigación en el ayuntamiento. Creo que queda muy claro el doble cariz que ha cogido todo esto. En segundo lugar, estamos hablando de que no sabemos dónde están 350.000 euros. Porque es verdad, yo coincido con la portavoz del Grupo Ciudadanos, hasta ahora lo que sabemos es que ha habido una persona que ha entendido que haya tenido la libertad o la complicidad o el permiso más o menos tácito o lícito de algunos concejales del equipo de gobierno para que haya hecho lo que ha hecho con esta asociación de nueva creación. Donde hay concejales del equipo de gobierno que están desde su constitución en el acta fundacional, que firman sus estatutos, que han viajado con este señor a algunas reuniones de esta asociación, algunos foros, y que podrán explicarnos qué es lo que ha venido haciendo esta asociación con ese dinero que supuestamente tenía que estar en el ayuntamiento o en el plan estratégico. Perdona, yo te he dejado terminar. Luego, es verdad que hemos hablado del por qué ahora el Grupo Socialista cuestiona la asociación Plan Estratégico. Tienes toda la razón. No hay nadie que malamente más que hayamos tenido que vernos obligados a exigir la disolución del plan estratégico como el Grupo Socialista. Porque sí, señora, cuando no había consejo social de la ciudad, cuando no había socia de promoción, era el único instrumento que había por parte del ayuntamiento, participado por muchas entidades sociales, institucionales, organizaciones, empresas de la ciudad, donde estábamos haciendo verdadera participación cuando gobernaba el señor Olivares. Pero desde que están ustedes, desde que está el equipo de gobierno del Partido Popular, y de mal en peor, desde que empezó Aparicio hasta el señor Lacalle, han hecho una utilización partidista de esa entidad, igual que de la Fundación Proyecta. Y han desvirtuado el concepto del plan estratégico. Yo quiero defender el buen trabajo que ya han podido realizar los técnicos de la oficina del plan estratégico. Pero eso nada tiene que ver con que haya habido irregularidades, por ejemplo, por un parte de uno de ellos, que acabamos de demostrar. Pero ¿y las responsabilidades desde el punto de vista de la gestión y de la responsabilidad política que eso conlleva? Porque hay concejales vinculados directamente en la representación de ese plan estratégico, también como lo hay en la otra asociación, en la asociación Cibinet. Pero no nos olvidemos, tenía razón la señora Bañeres, también hay representantes municipales al Frente de Movilidad. ¿Qué pasa con esos programas? ¿Cómo es posible que vayamos los tres portavoces del grupo de la oposición a comprobar los tres expedientes del área de movilidad y nos encontremos con que han sido foliados en unos días algunos de ellos y uno de ellos no lo hayamos encontrado? Como es el del PT-Pzaico, el famoso. ¿Cómo es posible que el señor Díez esté en todo, incluso trabajando por horas, un 5% de sus horas que estaban en el plan vinculados a esos otros dos programas? ¿Quién ha autorizado eso? Y si no lo ha utilizado nadie, ¿cómo se atreve este señor a falsificar firmas, a dar por hecho que tiene la libertad? ¿Quién se la da? Eso es lo que necesitamos saber, Gemma. Para no precipitarnos, como dices tú, en acusaciones. Para no decir, la señora Blasco tiene que dimitir o la señora Conde tiene que dimitir o el señor Rebollo, que ya no está, tiene que tener explicaciones porque igual le denunciamos. Por eso estamos exigiendo lo que estamos exigiendo. Vamos a seguir avanzando porque nos quedamos si no. Voy a explicar que la red Cibinet es una red más en la que está el Ayuntamiento de Burgos como puede ser la red de ciudades inteligentes. O sea, que no es algo demoníaco, no es algo extraño. Es una red como muchas otras que hay en la que participan distintas ciudades de España y Portugal, lo habéis explicado. Y la red en sí no tiene ningún problema. Otra cosa es lo que se haya hecho. Es una red donde cada participante o cada ciudad participante hace, entiendo, que hará una aportación de fondos anual o de alguna manera. No creo que las subvenciones vayan... No, ni siquiera aportaciones... No hay aportaciones económicas. Lo que hacen es promover... Eso es, pero sí, hay patrocinadores, exactamente. Pero no se hacen aportaciones... Se pueden vincular programas. Se pueden vincular programas como los que estamos hablando. Pero ¿quién las autoriza para que pase del plan estratégico de esa asociación o del servicio de movilidad de esa asociación? Raúl, seguimos. Que nos quedamos y nos en tiempo. Sí, bueno, al final, por una parte, ¿no? Se han mezclado un poco debates que también es lógico. Se habla de las administraciones paralelas. Y en algo sí que le tengo que dar la razón a la señora Conde. Es que la solución a toda esta cuestión de las administraciones paralelas es un macroente que va a asumir todo lo demás. Va a asumir desde políticas de empleo, promoción industrial hasta el consorcio de aeropuerto. Para mí es reproducir los errores del pasado. ¿Y por qué digo esto? Porque desde mi punto de vista, la mejor manera de garantizar lo más próximo a una buena gestión del dinero público es desde el ayuntamiento. De tal manera que se ha visto que en esas entidades fuera del ayuntamiento, al Partido Popular se le iba la mano y en cambio en el ayuntamiento, por lo menos vamos a tener alguna manera de controlar y fiscalizar más esta cuestión. El ejemplo claro, la red Cibinet. La red Cibinet no es que el ayuntamiento forme parte de la red. El ayuntamiento es, digamos, la promotora de la idea. De tal manera que la sede de esta red está en un edificio municipal. Esa es una cuestión clave para entender todo esto. ¿Cómo es posible que una red que simplemente iba a intercambiar información se encuentre manejando fondos europeos? Fondos europeos con una cifra que puede alcanzar hasta los 400.000 euros. Lo tenemos que investigar. Y sobre todo, claro, lo que ha hecho el Partido Popular es permitir a través de esa red saltarse todos esos procedimientos de control municipal de tal manera que hoy no sabemos con qué presupuesto contaba. Ni conocemos las cuentas de la red Cibinet. No sabemos los contratos que han firmado con otros. Porque aquí podría haber sido un reparto fácil del dinero de los fondos a través de contratos. Y de tal manera que en esta investigación que nosotros pedimos que es en tres bloques el Partido Popular se ha visto obligado a dar uno. Uno después, ya digo, de prácticamente 10 días desde que saltó el caso. Que es en el plan estratégico. Pero queremos explicaciones también del otro ente que es la red Cibinet y luego otro que es el ayuntamiento. Que estamos hablando de una cuestión grave que uno de los expedientes ha desaparecido. Por tanto... Vamos muy rápido porque nos quedamos sin o sin tiempo. Por tanto, nosotros lo que creemos que es la mejor manera es recuperar toda esa gestión para el ayuntamiento. Y yo le hago una pregunta tanto a Daniel como a Gloria. Si a día de hoy se arrepienten o no de haber apoyado durante este prácticamente año que ha habido de legislatura al Partido Popular. Porque la han estado apoyando. Ahora todos se llevan las manos a la cabeza pero sabíamos de dónde venía el Partido Popular y las dimisiones que tuvo en la legislatura pasado. A nadie nos tiene que extrañar que de repente hablemos ahora de los casos... No me extrava esa demagogia a última hora por parte del portavoz de Imagina mezclando churras con verinas y sin ser... No, no, no. Ellas han pactado los presupuestos... Vamos con Gloria. Vamos a dejar hablar a Gloria porque no son puntuales para cosas puntuales y no quiere decir que hagamos de Jordán purificador de toda la labor antes, futura o presente del PP. ¿Qué consiste la sociedad de promoción? La sociedad de promoción lo que hemos intentado es que no se dispersen todos los recursos. Que no se solapen, que sea más eficiente y además una cosa muy importante va a estar bajo el control de todos los grupos políticos. De hecho somos mayoría en el Consejo de Administración y ellos también. Yo creo que esa es la importancia al margen de la figura de la sociedad mercantil que es más ágil para este tipo de actividades de promoción. Y una cosa muy rápida. Gemma, yo no te he hecho una acusación, no me atrevería nunca a decir una acusación porque no sería primero justo sin tener conocimiento y segundo temerario por mi parte. He pedido una comparecencia para dar una explicación porque entiendo que como máximo responsable de movilidad en su momento tendrías que darnos esa explicación. Y dices tú, hay que recabar la información, ¿cierto? Si hubiera estado todos los expedientes donde tenían que estar infoliados y completos, el martes pasado ya teníamos toda la información para habernosla explicado tú misma para haber accedido a ella. Una llamada del alcalde y nada más conoce esta noticia hubiera estado bien. En cualquier caso... Yo le he pedido muchas veces ya. A ver, Gemma, sí. Yo no soy responsable de movilidad actualmente. Es mi compañero Jorge Berzosa. En cualquier caso, yo lo he sido durante casi un año. No llega a un año, pero casi un año. Y vamos, yo tengo plena constancia de que todo lo que hemos hecho ha sido regular. En el caso de que no sea así, pues mire, yo no tengo ningún apego a esto ni a nada. Es decir, yo cojo la puerta y me voy pidiendo disculpas si es que hemos hecho algo irregular. Insisto, yo he trabajado con las dos personas del plan estratégico que se ha comentado en esta mesa, con la persona a la que supuestamente se le atribuye determinadas actividades no regulares, digamos, y es que me resulta muy complicado entender que tanto él o el gerente del plan estratégico o la propia gerente del summit pudieran haber hecho algo irregular. Es que no me cabe en la cabeza, pero bueno, en fin, la vida, como dicen, te da sorpresas. Y yo, vamos, asumo mi propia responsabilidad en el caso, y aquí lo digo públicamente, en el caso de que se haya hecho algo de manera irregular, vamos, o sea, ningún problema. O sea, ningún problema. Ya rápidamente, simplemente para finalizar, antes la propuesta de crear una comisión de investigación, ¿cuál sería la postura del equipo de gobierno? Muy breve, porque estamos por de tiempo. Yo creo que el alcalde va a tener una reunión con los portavoces, va a convocar a los portavoces porque ya lo ha manifestado esta mañana y bueno, pues en esa reunión se establecerá si se hace, si no se hace, en qué términos y demás. También he escuchado al grupo Ciudadanos decir que si la comisión de investigación es en los mismos términos en la que se desarrolló la del caso Gómez, pues no sé si sería partidaria o partidarios de volver a apoyar una comisión de estas características, bueno, pues vamos a ver de qué estamos hablando y primero y principal que tengan toda la información para saber si es necesaria esa comisión o no y que sea evidentemente el alcalde en esa reunión con ellos que yo creo que o con nosotros porque yo también soy portavoz, aunque sea del equipo de gobierno, pues se puede aclarar todo, que es nuestro deseo. Muy bien, pues muchísimas gracias, ayer no tenemos tiempo para más, quedaremos a la espera de esa reunión de la comisión de portavoces para conocer cuál es la postura del equipo de gobierno y también si finalmente se crea o no esa comisión de investigación. Muchísimas gracias a los cuatro, muchísimas gracias a todos ustedes, buenas noches. de la comisión de la comisión de la comisión de la comisión ¡Gracias!